Yo le canto a mi tierra tan querida, con orgullo y con amor este corrido A mi linda Santa Cuchiquimulilla, rinconcito hermoso donde yo he nacido Paisajes y sus playas tan hermosas, son las listas y mi lindo chapetón Con orgullo también de mi Santa Rosa, a quien llevo dentro de mi corazón Por las tardes junto con la fresca brisa, a su parque nos vamos a contemplar Sus mujeres muy lindas con su sonrisa, nos cautivan con su forma de mirar Y es Néstor López Chiquimulilla Santa Cruz Chiquimulilla los invita, mis paisanos a su feria patronal 3 de mayo fiesta de la cruz bendita, muy alegre pues ya es muy tradicional Sean todos bienvenidos a su feria, y disfruten de todas sus tradiciones Con los brazos muy abiertos los espera, esta tierra y Dios nos da sus bendiciones Por la tarde junto con la fresca brisa, a su parque nos vamos a contemplar Sus mujeres muy lindas con su sonrisa, nos cautivan con su forma de mirar Ya me voy cantando alegre mi corrido, dedicado con todo mi corazón A mi chiqui rinconcito tan querido, y a sus flores que nos dan inspiración